Bueno amigos y amigas, por primera vez vamos a recibir el escenario principal, el artista más único reconocido a Miguel, del emocionante que viene con nosotros. Bienvenido, aquí presente el artista más único, los genios de la cumbia, dice Maestro. ¡Eso es arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Cómo lo vamos a ver?! ¡Abandidas de mamá! Si no te encuentras ¡Abande! ¡Cállate! ¡Supir! ¡No vamos a ver! ¡Estamos con más ganas! Esta canción lo viste pensando en ti Nos destruye naturalísimo ¿Qué te dijiste? Se vivieron, se vivieron, se vivieron Vamos a ver derechos招ados Entonces, por esto Vucha patrimonio estaba tremendo de la otra cantarea Esta noche Chaváltamos tribunal ¡Evento! ¡ cycle! ¡Vamos , salimos! ¡Vamos , salimos! Me gusta vienen ´ a mano a mano mucho un gran recurso vamos a ver si viejas vamos a ver vamos a ver vamos a ver los compañeros vamos a ver y felices que nadie cuente a su marquita que nadie cuente a su marquita que nadie no te lo padees que nadie enrique hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Así se va a caer de los valientes amazónicos! ¡Viva la casa! ¡Volvamos a Diego! ¡La gente de Chico, la gente como acá! ¡La gente de Apazo! ¡Desadidos! ¡Esta noche, amigos! ¡Los amazónicos! ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! Gracias por la especie de montañero, nuestro amigo de mano, Sargento Román Cotamachi. ¡Aquí estamos!